Bueno, larguémonos Está bloqueado Oh, no, no Es por acá entonces Ok, estamos del otro lado Vamos, Eli Salta, salta Larguémonos Aquí está bloqueado No, no se puede Ok, vámonos, vámonos Aquí también está sellado Abajo, abajo, abajo Larguémonos de aquí Hay más de ellos Hay unos cuantos Conté dos Bueno, solo son dos Solo son dos Bien Creo que nos vieron Ok, intentemos avanzar Por este lado Allí está nuestro puente Estamos más cerca Creo Sigamos adelante Vamos ¿Tocan a dar? Fuera, por el otro lado Ok, por acá, por acá No puedo hacer ese salto Si me subes allí Puedo mover esa tabla Veo algo brillar por allá ¿Ven eso allá? Toca a dar No hay de otra Ay, el agua está horrible ¿Y acá? ¿Habrá algo? Ah, ok Hay escaleras por acá Ah, pero aquí hay otro lugar Donde podemos revisar A ver si hay algo ¿Y esto? Ah, era un café Buen café Desde 1976 Café Rivers Café Rivers Qué bonito Ok Algo que nos vamos a llevar Déjame ver Pues parece Ah, no, no Aquí Tal vez hay algo Ok Unos pañitos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está vacío De este lado Algo bueno por acá No, está vacío también Bueno, larguémonos entonces Oh, no, no Aquí se puede subir Pero aquí hay escalera ¿Será que hay algo por acá? Espera, creo que vi brillar algo por acá No, no me deja subir No me deja Pensé que había algo ahí Es que vi como que brilló algo No, no me deja No me deja subir Quizás fue el reflejo del agua Escucho ranas ¿Escuchan eso? Hay ranas por ahí Está bien ambientado Ok, una rata Ay, no mames Esa cosa era gigante Ok En Resident Evil No sé si recuerdan Que habían cositas que O sea Como tipo misiones Mata cinco ratas Y te salían Algunas ratotas Que parecían perros Las animalotas bien enormes Eran gigantes Malnotas Ah, esta es pequeña Sucederá esta noche Tomemos el punto de control Del Del este He almacenado Unas provisiones adicionales En los departamentos Factuosos Fastuosos Fastuosos ¿Qué significa? Fastuosos No sé Las marqué con una X roja Ah, ok Tendrá algo que ver Con el mapa Que conseguí atrás Suplementos Tiene veinte suplementos Presiona para abrir El menú de mejoras Algo que pueda Este me deja Pero es que no Quería darle más A este Tengo Tengo veinte Y esta me pide Cien A su madre Son un chingo Salud máxima Creo que El modo escucha Es que nunca suelo Ocupar el de modo escucha Mejor voy a intentar A borrar un poquito Más de suplementos Y le doy a las demás Intento La de mejora La de salud Y eso Pero la de escucha Es que lo ocupo Muy poquito Hey, hay una de esas cosas Tipo balsa flotante Otra vez ¿Podemos usarla? Si, es de las mismas Voy por allá Voy por allá Espera aquí Veamos hacia dónde Lleva esto Oh, no, no, no Los tipos Va de paso Se detuvo, se detuvo Rápido, rápido, rápido Este lugar no es Oh, no, no Se están bajando Alguien por ahí Espera, Eli Espera Lo bueno que Oye, se bajaron a alguien Porque escuché a alguien Gritar y le dispararon Aguanta, Eli Aguanta Es lo más rápido Que se puede mover esto Si, es lo más rápido No se mueve más Aguanta, Eli Aguanta Vamos Sube, sube, sube ¿Qué fue todo eso? Sube Iremos más rápido Por el hotel Ahí está La llevamos al bus Vamos a ponerla Por aquí Oh, no, no Más cerca Bueno, por este lado ¿Qué tal? ¿Qué tal acá? Ah, muy bien Coloca la tabla Como lo hicieron ellos Eh, mantén círculo Para sumergirte en el agua Muy bien Pero no tenemos necesidad Ahorita de meternos al agua Ahí está Ahora solo debes encontrar La manera de subir Oh, sí, sí Por adentro Veamos, ¿será que hay algo aquí abajo? Aunque lo dudo No creo que haya algo Un coleccionable Algo Un pescado Un pescado No, no hay nada aquí abajo No, no hay nada Ok, rápido Nada muy lento, ¿no? Lo siento que nada Bastante lento Aguanta, Eli Aguanta, aguanta, aguanta Este lugar apesta Sí, la madera está podrida Y no se puede quedar quieta ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí Todo el tiempo ¿Y qué pedías? Solo Solo café ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo A Aguanta le gusta mucho el café, banda ¿Y esto? No hay esperanza Está escrito Está escrito en una señal de tránsito Que te da las instrucciones A las autoridades portuarias Al departamento de policía Y al edificio federal Despejado, Eli Vamos, baja Es un hotel, ¿no? Antes de que todo Se fuera al diablo No No, esto es demasiado lujo para mí Ok, una máquina de café Ve lo que le digo A Joe le encantaba el café Una máquina de café Miren eso Sí, es una máquina Como de expresos Ah, ok, ok Por acá Ah, no, no Transportarla ¿Aquí al frente? ¿Por qué me pide que la ponga aquí? Déjame ver Ok, sí se puede, sí se puede Pero es aquí al frente Es aquí al frente Ok Pongámosla del otro lado Oh, no, no, no Espera, espera, espera Aquí no, aquí no Me dio algo Ah, me dio un botiquín Es mejor que me lo ponga de una Ahí está ¿Qué pedo? No la quiere ¿No la quiere poner? No la quiere poner, banda No la quiere poner Ah, no, no Tenía que acercarme más Ok, vamos Sube ¿Sí puede? No, no, no Sí puede Oye, ¿se puede ir al otro lado? Oh, sí se puede, sí se puede Vamos a ver si encontramos algo Oh, no, no, no Está Está bloqueado ¿Y esto? También Bueno, no, pero hay algo Otra nota Esta es pequeña A todo el personal La combinación de la caja de seguridad Que contiene los sujetos de valor De los huéspedes del hotel Cambió La nueva combinación es 22 10 56 Ya se la saben, banda Estoy seguro que se me va a olvidar Si no encontramos esa caja fuerte Tenemos que abrirla y conseguir lo que está ahí Así que le vamos a tomar una Le vas a tomar una foto Para no Para no olvidarlo Toma una fotito Lista Ahí está Así me aseguro de no olvidarlo Y si encontramos la caja fuerte Pues ya tenemos la combinación 10 Es que se me olvida, banda Se me olvida Si me preguntan ahorita Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ay, qué mala memoria Bueno, se me olvidan muy rápido las cosas Ok, larguémonos de aquí Está todo destruido Es por este Elevador de bloqueados Es por acá Imagino que está por acá La caja fuerte Tiene que estar por acá ¿Algo bueno? No, está sellado No hay nada La caja fuerte Tal vez esté del otro lado Hay gente por acá Tiene un arma Ah, no, no Pero hay más gente Oh, no, no, no Aquí está el otro Aquí está el otro Pero no me vio banda Está ciego y sordo Ok, creo que puedo atacarlo con Tranquilo, tranquilo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay uno al frente Hay uno al frente Ya, muérete rápido Ahí está el otro Ok, con calma, con calma Hay cositas por acá Esto lo llevo Oh, no, no Ya tengo ¿Por qué subí? No tengo idea ¿Algo por acá? No hay nada Es por el otro lado Ok, ya lo vi Son dos, son dos No sé qué Dios, otro caído No me he visto, no me he visto Vamos viejo Acércate, acércate Acércate Acércate, perro Acércate Tiene escopeta No, es una escopeta Le puedo pegar un garrotazo Aquí viene, aquí viene, aquí viene Garrotazo, perro Ahí está, lo tengo, lo tengo ¿Y el otro? Creo que me dan ganas De irme por la ventana Ahí está El cabrón, ya me vio Ahí viene el otro Hay uno más atrás Vamos viejo Asómate, asómate No le di en la cabeza Uno más Ahora sí viejo Ahora sí le di la mollera Uno, ahí está el otro Ahí está el otro ¡Ay, no lo agarré! ¡No! ¡No! ¡Qué gracia! Lo tengo, lo tengo ¡A la derecha! ¡No, no! Ahí está el otro, ahí está el otro Ok, lo tengo, lo tengo ¿Eran todos? Bueno, parece que sí Este soltó algo Una bala Sí, creo que eran todos Algo por acá No, está lleno Ah, ok Ahora sí me deja fabricar Ya la vamos Ya la vamos a probar También de una a una daga Solo eso Y llame despacio Sí Ah, esto está lleno Déjame ver No me deja fabricar De eso tampoco No Ese no me lo puedo llevar Unos zapatillos Bueno, aquí Aquí hay algo Ahora no Vámonos, vámonos Uy, este lugar es grande ¿Y la caja fuerte, Wanda? Este es el hotel Creo que todavía Creo que sí Es parte del hotel este Tendría que estar aquí La La caja fuerte, ¿no? Muy bien, eso me lo llevo Voy a Voy a revisar por acá Sí Sí, este es el hotel Pero no encuentro ¿Dónde chingados Estar la caja fuerte? Bueno Al menos esto me sirve Oh, espera, espera Déjame revisar Dificultad No, si estamos en difícil Ah, ponen sobreviviente Le vamos a subir un poquito más Dice Debería reiniciar Ah, me dice que reinicie el evento O sea Ah, me va a tocar Volverlos a matar Solo que esta vez Se van a poner un poquito más difícil Supongo Sí, ahí están Ahí están, ahí están Esta vez vamos a ir a saco, Wanda Vamos con todo Tenemos el primero Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí pasa otro Oh, no, no Ay, no mames Es muy difícil ¿A dónde, perro? ¿Cómo que difícil? Me la, me la, te perro Le quito el palo Aquí viene el otro, aquí viene el otro Vamos, viejo Pasa, pasa, pasa Ay, no le di ¿Es en serio, Wanda? Oh, no Hijo de la Un solo disparo Un solo disparo Aquí sí, Wanda Me agarra y hasta ahí nomás llegó Bueno, se siente más emoción así Para que no pasemos tan rápido Dos por acá Me bajo estos dos Y luego voy por el otro Ok Ay, no le di Ay, no, 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 no Ay, suéltame, perro Desgraciado Ahí está A dormir condenado ¿Y el otro? Asómate Ahí está Le di, le di, le di Aquí viene el otro, aquí viene el otro Asómate, perro, asómate Asómate, asómate Lo tengo, lo tengo Uno más, uno más, uno más Ay, no, 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 no ¿A dónde, perro? Desgraciado Lo tengo, lo tengo Vámonos, vámonos, vámonos Necesito, me voy a curar acá Déjame ver Y es que no tengo No tengo Ok, no, pero él quería jugar en modo difícil ¿Y el otro? No tengo con qué curarme Ah, por cierto Ah, por cierto, un modo difícil es más No tengo, no tengo Vámonos, vámonos Sube, sube, sube Me da por atrás Ay, hijo de la chingada ¿Qué se asome, banda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se regresó? Creo que Se regresó, banda O está aquí No, no, no Se regresó Me llevo este tubo Ok, vámonos ¿Y el otro? ¿Será que sigue acá? No, no Ya se movió Están por acá los demás Oye, estoy a un disparo Tengo que ser muy preciso con las balas ¡Aquí está el otro! ¡Sorpresa, malapoco! Ahí está, lo tengo ¡Agáchate, perro! Escucho un pataleo atrás Ahora no pensé que venía alguien Cambio el tubo Creo que es por el otro Ok, sí, es por acá, es por acá Sé que hay uno más Porque lo escuché hablar Bueno, ¿dónde está? ¿Se escondió el desgraciado? Oye, se ve muy rojizo Porque estoy a un Estoy a un susto Un pedo que me tiren y me matan Ok, avancemos ¿Algo para curarme? Voy a revisar por acá ¿Qué fue eso? ¿Me vieron? No me dejan fabricar Todavía no tengo lo suficiente Bueno, creo que Creo que eran todos entonces ¡Oh, no, no! Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh, no, no! Está atrás, está atrás, está atrás Lo tengo, lo tengo Justo en la mollera ¿Algo por acá? Ok, no, no, no Ok Ok, por acá, por acá Oye, y dentro como loco Queda que haya un desgraciado Por ahí Oh, no, no, no Ahí está, ahí está Muy precisos, banda Muy, pero muy precisos ¡Agánchate, agánchate! ¡Agánchate, agánchate! ¡Oh, no! ¡Qué perro! No me lo pude No me pude quitar ese disparo Ok, estamos en el Creo que estamos en el de arriba Bueno, no, seguimos en el de abajo Vamos arriba Sí, era por acá, era por acá Oye, es que está Está rojo, banda Un disparo Tengo muy pocas balas Y no tengo botiquín Por aquí estaba Ok, ya está Ok, no le di, no le di Está un poquito Ya le voy a bajar un poquito la sensibilidad ¿Tengo palo? Oh, sí, tengo palo, tengo palo Aquí viene, aquí viene Mamá, este perro ¡Uy! Sí le di, sí le di Ahí está Espera, solo Solo uno Déjame ver Está muy alta la sensibilidad del Déjame ver Dificultad Controles Asistencia Movimiento Ok Sensibilidad Ahí está Estaba muy Muy alta la sensibilidad del giroscopio Creo que Bueno, no, queda uno, queda uno Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Un disparo por atrás, banda Ahí está, ahí nomás llegó ¿Qué se hizo? Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi Vamos, viejo No le di, banda ¿Ese en serio? ¿Y si le doy un escopetazo? Sería gastar mucha palma Ok, sí le di, sí le di Ahí está ¿Saltaría algo? No soltó nada Pero estaba hablando con alguien más Así que hay uno por ahí Pero ¡Oh, no, no! Ahí está, ahí está Un solo, banda Si tuviese Si tuviese la mira, banda Con calma, con calma Me están viendo, me están viendo No, perro No, perro, ¿a dónde? ¿Qué está haciendo, desgraciado? ¡Oh, no, no! No se agachó No se agachó el condenado Yo le he de agachar, vine Luego de hacer la animación De golpear a alguien He notado que se pone Un poquito lento Para que Le vuelves a presionar el botón Para que haga otra Otra acción Ok, al menos Me dejó aquí arriba Primero déjame revisar ¿Sabes qué nos podemos llevar esto? ¡Ah, espera, botiquín! ¡Ah, me subí un poquito, no! ¿Me dejan fabricar? No, todavía no ¡Oh, ya estamos afuera! ¿Algo más? ¡Oye, y la cosa no la encontramos! ¿O no? ¡Ah, no, no, no! Pensé que ya estamos afuera Para salir, pero no Seguimos estando ¡Ah, es por acá! Del otro lado ¿Algo bueno? Suministro ¿Dónde chingados están? La puedo ser venida Como de por acá ¡Ok, no le di, no le di! Es en serio, vale Ok, aquí viene, aquí viene, aquí viene Bueno, no, ahí está, ahí está Que se acerque Bueno, que se asome Y le doy con el O podría darle con esta cosa Déjame ver si puedo Ahí está, que se asome Y le doy en la mullera ¡Ok! ¡Es en serio! Le boté el sombrero, pero Ahora sí ¡Dos disparo, bro, es en serio ¡Ahí está! Ahora sí, perro Espera, hay uno más por ahí ¡Tiene escopeta, banda! ¡Tiene escopeta! ¿Qué crees? Yo también tengo perro ¡Acércate, acércate! Ven, viejo Acércate ¡Cobarde! ¡Hijo de la! ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué desgraciado! Es que es un solo disparo, banda Un solo disparo No me digas que no voy a poder Pasar de aquí ¿Dónde me dejó ahora? ¿Estamos abajo ahora? Sí, me mandó hasta atrás Sí, me mandó muy atrás Sabemos que hay uno por acá Allá está Por allí Le disparo a la cabeza Y no, no le dio Asómate, perro ¡Hijo de la chingada! Esto, desgraciado, banda Oye, oye Aquí se pone difícil En esta En este Bueno, en el modo difícil Está difícil Vamos de vuelta Vamos de vuelta Al menos así Uno no se pasa el juego Tan rápido Y lo encuentra muy Muy chiquito Y también Como no tengo suficiente Para curar No le di Es que le apunté la cabeza Estoy seguro Que le di la cabeza Ahora sí le di De cerca sí Pero ¿Soltó algo? Ahí está el otro Ahí está el otro No le di No le di Ah, es que no tengo No tengo No tengo Mi culpa Mi culpa Tengo botella Tengo botella Ok, lo tengo Lo tengo Ahora sí Perro Le arranqué Le arranqué la quijada Le pandí el hocico Pobrecito ¿Algo que me pueda Llevar de aquí? No, no, no hay nada Para curarme Lo que necesito Es algo para curarme ¿Por qué me estoy subiendo aquí? Ay, no mames No tengo nada Para aventar Aquí viene, banda Aquí viene Y no le di Ahora sí Oh no Ay, perro Desgraciado Me la clavó Perro Maldito Desgraciado ¿Y el otro? Bueno, no Está atrás Está atrás Oh, al fin Un poquito de curación ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ah, la luz Atrás, atrás, atrás Está atrás ¡Estoy creciado! Hijo de la Qué perro Es que aquí pegan fuerte Pegan muy fuerte Me mandó a afo de nuevo Disparos a la cabeza, banda Es que no entiendo Creo que es porque Estamos en un modo difícil También que los disparos A la cabeza No matan de una Sí entiendo Cuando tienen el sombrerito O el casco Pero Cuando no tienen eso Y le disparo a la cabeza Deberían de morir De un solo disparo Por ejemplo Ese tipo O es que trae casco ¿Trae casco? No Esta vez no le di No le di No le di Esta vez yo la fallé Cúbreme Voy a avanzar ¿Cuál? Cúbreme Sí tenía casco No, no tenía cargada No tenía balos en el arma Hijo de la chingada Oye ¿Será que en modo difícil Si no voy a poder? No, no creo Soy la mera mazacuata ¿Cómo que no? No pero sólo está No No Ya No 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 No